Tú cuando escuchas un concierto, la onda original, imagínate que es esta onda, es un ejemplo, a tu oído, esta onda tiene infinitos armónicos, un ancho mando infinito, pero tu oído solamente escucha hasta 20 kHz, con lo cual, exactamente igual que la original, no la vas a oír, ¿vale? Exactamente igual, no, tendrá un poquito de rizadillo, ¿vale? Pero está prácticamente igual. Bien, si tú ese concierto lo estás grabando en alta fidelidad, alta fidelidad con un CD, en un estudio de grabación, estamos hablando, el IFI, el High Fidelity, estamos hablando que está hasta los 16 kHz, que graba todo hasta los 16 kHz, lo graba, pero 16 kHz para adelante lo mata, no lo escucha, no lo graba, entonces tú tienes esto, lo que estás grabando, y tú cuando lo oyes, oyes esto, no oyes el original, oyes un poquito peor, y estamos hablando de alta fidelidad, en mi caso da igual, porque yo no oigo, hasta aquí no oigo, lo voy a oír igual con alta fidelidad que sin ella, ¿vale? Pero por ejemplo, en telefonía, que es bastante radical, en telefonía de tú cuando hablas, tu voz es esta cosa negra, que tiene un ancho banda infinito, tu teléfono coge, y de todos los armónicos, se los carga, se los merienda, zasca, y solamente coge, ¿qué? 3 kHz, uff, y dice, pero profesor, son infinitos, mi voz tiene ondas senoidales de infinitos valores, yo solo voy a coger las 3.000 primeras, las que quepan en las 3.000 primeras, ¿vale? Y te sale una cosa así, ¿de acuerdo? Porque solo estás cogiendo la información del gordo, del armónico principal, y de otros dos o tres, ¿vale? De una zona, vamos, quiero decirte, de un ancho banda muy pequeñito, entonces, claro, la señal tiene pero calidad, la oyes peor, se oye peor, por teléfono se oye peor, nunca se ha pasado esto que estás en un bar, ligas con una chavala, tal y cual, no sé cuántos, qué maja, no sé qué, no sé cuántos, también tu teléfono, vale, el lunes te llamo, tal y cual, la vas a llamar al día siguiente, y la llaman, hola guapa, ¿qué tal soy yo, el machote? Y dice, ¿quién coño eres? ¿No te reconozco? Pues, ¿cómo te va a reconocer, Fer? Porque tú, ella te había recordado con toda tu información de voz, con tu ancho banda infinito, o por lo menos 20 kiloherzios, que es lo que ella oía, ¿right? Pero al hablarle tú por teléfono, tú no le estás dando tu voz entera, le estás dando una aproximación bastante cutre de tu voz, entonces ella no te reconoce, la primera vez, ¿vale? La primera vez que hablas con tu tía, la coja, la que juega en el boca, y la primera vez que hablas por teléfono, tía, ¿qué tal te va en el boca? Pues no la reconoces, ¿vale? Porque es una información recortada. Luego ya, la segunda vez que hablas con ella por teléfono, ya tienes memorizado cómo es su voz en vida real y cómo es su voz por teléfono. Que son dos ondas ya bastante diferentes, ¿vale? Esto te sirve para todo, quiero decirte, quiero decirte, quiero decirte. Si tú tienes un sonido de audio, pues que es tu sonido así, tu cántico, ¿vale? Y tú sabes que estás hablando, que va cambiando, y que estos son champiñones que suben y bajan por aquí alrededor de los 20 hercios, 20 kilohercios, ¿bien? Si de repente se oye un ruido de... muy agudo, es porque hay una componente ahí muy aguda. Se te viene el típico petido que se te mete en una grabación. Pues verás que tienes todas tus flechas moviéndose por este lado, y de repente tienes aquí un pico, ¿de acuerdo? Un pico a lo mejor, yo que sé, de 11 kilohercios. Tú, en un editor de audio, te vienes, coges la canción, en vez de verla en el medio del tiempo, la miras en el medio de la frecuencia, verás que tiene su dibujito, más o menos a lo alrededor de los 20 kilohercios, y que hay un pico ahí. Pues coges y le metes un filtro, y le dices, fíltrate. Tú no parezcas, lo filtras y te quitas el petido. ¿Vale? O sea, se puede hacer maravillas de cosas. Si entendéis que cualquier señal tiene una ancho banda, tiene una vida en el dominio de la frecuencia, más allá de la vida en el dominio del tiempo, ¿de acuerdo? Y además, es que en el dominio del tiempo hay algún momento que no tiene sentido. Esta onda no me sirve, no puedo utilizarla, no puedo trabajar con ella. Mientras que aquí puedo ecualizarla. Puedo de repente decir, ah, quiero subir más los bajos. Pues puedo hacer amplificadores que amplifiquen por aquí más. Ah, no, quiero hacer un efecto de sala de hall de conciertos. Ah, pues entonces tienes que coger los agudos y también hacerlos, amplificarlos más, o atenuarlos del medio. O que es un caragoque, un caragoque chungo, la voz humana está alrededor del kiloherzio, ¿no? Pues un caragoque chungo es cogerte y decir, pues pongo un ecualizador que me mate todas las frecuencias de alrededor del kiloherzio, de la voz humana. Las de la batería, que son graves, se mantienen. Las del piano, la zambomba, y la zambomba también. Las del piano, la guitarra eléctrica, los platillos son más agudos, ¿de acuerdo? Esas las dejas igual, pero las frecuencias de la voz humana las matas. Entonces oyes la canción, sí la voz humana prácticamente. ¿Vale? Eso sería un caragoque warry, pero funcional. Si tú de repente tu señal de voz es esta, que tiene un espectro, champiñones por todas partes, por aquí, y de repente la pasas por un aparato que te filtra y dices, ¡buah! Todo esto fuera. Y se carga todas estas frecuencias altas. Un filtro pasa baja. Que pasan las bajas, pero las altas no. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué le pasa? Eso, si eso lo hacen en el dominio de la frecuencia, ¿qué le pasa en el dominio del tiempo? En el dominio del tiempo le estás quitando las componentes altas. Es decir, le estás quitando esto, ¿vale? Será más suave. Las picos los estás quitando. ¿Vale? Entonces, originalmente era esto, pero al final te va a aparecer esto, los picos más suavizados. ¿Vale? Esto no te lo va a hacer. ¿Vale? Esto no te lo va a hacer, te lo va a suavizar, esto te lo va a suavizar. ¿De acuerdo? La señal no va a ser igual que la original. ¿Vale? Por lo tanto, cuanto mayor ancho de banda que disponga, más fidelidad tendré.